Sabemos que podemos llegar a los 100.000 suscriptores este año, así que vamos a darle con todo. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Les presento lo que va a ser el primer ejercicio del día de hoy, un ejercicio de límite. Vean que tiene algebraico con trigonométrico y ya la variable tiende a cero. ¿Ok? Límite cuando x tiende a cero de un cosecante de 13x en el numerador, en el denominador, x al cuadrado menos la cotangente al cubo de 2x por la tangente de x. O sea, yo veo esto en un parcial así a primera y a mí me da como un patatús. Yo me quedo ahí como que, ¿qué es esto? Pintamos toda la casa, ¿no? Cosas de interés. A ver, con este ejercicio. Primero, tú tienes que analizar y ver por dónde va el asunto. ¿Qué podemos ir realmente teniendo en consideración? En el numerador, cosecante. Pero el argumento es 3 veces x. ¿Ok? Cosecante es el inverso del seno. ¿Y por qué arriba me daría cero cuando yo evalúo? Recuerda que tú tienes que evaluar el límite al principio, a donde tiende la variable. ¿Por qué esto sería una indeterminación rara? Porque esto es 1 sobre el seno. Y al ser 1 sobre el seno, arriba de hecho se puede decir que 1 sobre 0 tiende, entre comillas, a infinito. Pero entonces, para nosotros, ya por ahí nos da un indicio de que esto lo vamos a tener que cambiar a seno sí o sí. El límite notable que podemos utilizar, normalmente muchos profes solo permiten el límite notable cuando x tiende a cero es seno de x sobre x. Ok, en el denominador, Dios mío, cotangente a la 3. Pero mira, hay una resta primero. Interpreta por favor la expresión. Mira lo que voy a sacar de aquí un momentico. Tú, antes de empezar a escribir cualquier cosa, porque la gente trabaja de forma mecánica, porque somos unos robots a veces, ¿cierto? Primero interpreta, compadre, que aquí tienes un menos. Mira que lo resalté en rojo, así chillón. Ese negativo me está diciendo que tengo x al cuadrado menos este producto. ¿Ok? Esto es un producto. Yo no puedo cancelar cosas arriba y abajo. Lo he visto. Imagínense, por favor, por un momento que de repente nos coloquen esto por la tangente de x. Imagínate, he visto en la villa del señor a personas haciendo esto, cancelando esto con esto. O sea, no. Aquí abajo tienes una resta. Y esto no está factorizando, no está multiplicando a toda la expresión. O sea, tú no tienes, por ejemplo, todo así multiplicando para que tú puedas cancelar. Cuidado con los errores típicos algebraicos que solemos cometer. Yo también cometí eso cuando estaba al principio estudiando y a partir de ahí me dije, ¿sabes qué? Ten más cuidado con esto, no vayas a cometer esos errores garrafales. Ahora, miren que los argumentos todos son diferentes. Esa es otra cosa poderosa. Arriba tienes de 3x. El argumento de abajo es 2x y el de la tangente es x sola. O sea, la cotangente abajo es 3x, arriba es cosecante de... Sorry, la cotangente al cubo de 2x, la cosecante de 3x y la tangente es de x. Entonces, porfa, antes de ser unos robotsitos, por favor, analicemos qué tenemos para poder establecer una ruta, un plan de acción. ¿Por dónde te vas a lanzar? Ok, bueno, hombre, el padre, el hijo. Este panel lo voy a transformar en 1 sobre el seno, 1 sobre el seno de 3x. Vamos a ver qué pasa. Y este panel aquí abajo, cotangente es el inverso de la tangente. En vez de colocar 1 sobre la tangente, voy a lanzar de una vez el inverso de la tangente que es coseno sobre el seno. Pero mira que quedarían al cubo, coseno al cubo y seno al cubo de 2x. Y este panel es seno sobre coseno. Entonces, tú puedes hacer un primer cambio ahí directamente. Tú puedes agarrar y lanzarte y decir lo siguiente. Bueno, ven acá. Con permisa, voy a copiar esto. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Ventajas de pizarras digitales y de orden y de personas que sabemos usar Paint a nivel profesional. Ok, arriba. Ven acá un momentico. Arriba dijimos que íbamos a transformar esto como 1 sobre el seno. Entonces, un momentico, con permiso. Voy a colocar aquí 1 sobre el seno de 3x. Ok, tenemos aquí 1 sobre el seno de 3x. Chill. Ya salió. Abajo. Cotangente a la 3. Bueno, borremos esto que está aquí. Cotangente elevado a la 3. Recuerda que si está elevado a la 3, tendríamos que tener, valga la redundancia, arriba en el numerador, coseno a la 3 de 2x. Y seno a la 3 de 2x también. Bien, entonces, cuidadito, cuidadito, porque están ambos elevados a la 3. Y miren que el negativo se lo voy a poner ahora en el medio de la fracción por si acaso. Por notación matemática. Y la tangente, en este caso, por tangente, seno sobre coseno. Y la tangente como está elevado a la 1 y el argumento es x, pues entonces nos quedaría seno de x. Ok. Seno de x sobre el coseno de x. Chill. Hermano, a partir de aquí, álgebra. Es más, si tú quieres, ven acá un momentico. Olvídate. Olvídala mejor, olvídala. Chiste malo el día número 1. Es como que si tú quisieras estar reescribiendo esto algebraicamente. ¿Quién te dijo a ti que estamos trabajando el límite? El que no maneje álgebra, el límite se cae pero fácil. Imagínate que tenemos esto. Yo te digo, mira, reescribamos esta expresión a lo mínimo posible. O sea, álgebra y trigonometría, expresiones trigonométricas para ir reescribiendo, agrupando, trabajando. Pero eso no tiene nada que ver con límite por ahora. Yo puedo seguir trabajando aquí. Aquí tengo un producto, resto las fracciones, puedo aplicar doble C. Yo puedo hacer eso sin problema. Es más, vean lo que voy a hacer. Voy a, ¿sabes qué? Voy a trabajar esto sin el límite un momentico para que veas que el detalle está en la manera en que nosotros podemos entender lo que pasa algebraicamente. En el examen, obvio, le voy a colocar los límites ahorita, pero yo quiero que ustedes se percaten de dónde está el área de oportunidad de mejora y dónde tienes que prestarle atención para que no te vayas a equivocar. Ok, en el denominador, seno al cubo de 2x por coseno de x, podría decirse que es lo que me va a quedar de denominador completo. Voy a quitar esto de acá. Voy a organizar esto un momentico porque quiero y porque puedo pensarlo un momento como si fuese algo netamente algebraico para ver dónde puedo organizar mejor la información. Y mira que estoy lanzando por un camino que a mí básicamente puede ser conveniente, a ti puede que no. Entonces, si yo hago resta de fracciones en el denominador, x al cuadrado por seno al cubo de 2x por coseno de x. Mira, si a mí me da la gana, yo puedo hacer esto. Seno al cubo de 2x por coseno de x, sin problema, si a mí me provoca, queda así. Menos, este menos de aquí es este menos que estoy escribiendo. Mira que hice simplemente fue este por todo este denominador. Menos estos dos que están multiplicándose. Entonces sería coseno a la 3 de 2x por seno de x. Y todo esto dividido, todo esto, dividido entre seno a la 3 de 2x por coseno de x. ¿Tú sabes por qué quiero hacer esto así? Porque quiero demostrarte, quiero mostrarte quién rayos me está fastidiando a mí para la indeterminación. ¿Quién me genera mis inconvenientes en mi ejercicio? Para que tú tengas como propósito a dónde tú vas a buscar reescribir esto. ¿Ok? Mira que x en mi límite tiende a cero. Y al principio teníamos cosecante, cotangente y tangente, pero si x tiende a cero y yo transformo todo en senos y cosenos, si yo llego a colocar en la x un cero, para el coseno no le pasa nada. El coseno se queda así como que relajado. Coseno de cero es uno. El problema es el seno. Entonces mira que coseno a la 3 de 2x no te interesa. El problema es este seno que está aquí, porque seno de cero es cero y cero por algo se va. Esto por más que sea uno, se afecta. Ok. Y aquí este coseno, no me importa. O sea, el coseno en el fondo no es el que me está generando problemas. Esto es para que tú entiendas para dónde vamos. Cuando tú vas a hacer un ejercicio, tienes que establecer una ruta, un plan de acción y saber qué es lo que está pasando, quién te está perjudicando. ¿Sabes qué? Voy a aplicarle doble c a esto. ¿Por qué? Porque soy es yo. Porque quiero y porque puedo. Si yo le aplico doble c a esa expresión, mira, todo esto sería uno, uno por este denominador que me quedaría esto arriba y seno de 3x por todo esto aquí abajo. ¿Puede hacerse? Claro que se puede hacer. Mira, si a mí me provoca eso sin problema, se puede hacer. Mira, este que está aquí y aquí me quedaría seno de 3x. Atención, por favor, seno de 3x que va a multiplicar a quién? Seno de 3x, si yo quiero, puedo decir que va a multiplicar a todo ese denominador que yo tenía ahí, chamo. Mira, 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 mira. Desde el principio tú pudiste haber transformado el seno al cubo de 2x, pero mira que yo no lo he hecho todavía porque quería mostrarte algo de que matemáticamente tú puedes tener varios caminos para resolver el ejercicio y te da lo mismo. Lo importante es que tengas claridad en el proceso algebraico que estés implementando y mira como toda la expresión se puede transformar para acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¡ay, loco! ¿Y ahora qué hago? Cuidadito con querer fatal, no puedes sacar factor común seno de x aquí. No, seno de 3x no puedes sacar factor común acá. Aquí se tranca el serrucho un poco, algebraicamente. Repito, algebraicamente se tranca el serrucho. Uno dice, bueno, ya va, ¿yo qué puedo hacer aquí ahora con expresiones trigonométricas para poder reescribir las cosas? Entonces, me voy a devolver un pelo para empezar a decirte, mira, con límites que hace el asunto. Por favor, no te me vayas a, en el examen no le vayas a hacer las operaciones a un profesor sin los del límite. Yo lo que quise decirte ahorita con estas expresiones que están aquí abajo es que algebraicamente tú tienes que saber qué está pasando. Entonces, mira, después de esta dijimos que podíamos representarlo así. Esto fue pura álgebra para que tú entiendas que el detalle es álgebra y no los límites. ¿Ok? Mira que quedaría esta expresión acá. Límite de todo esto. ¿Y esto va a ser igual a quién? En este caso tú dices, bueno, después de aquí hicimos la doble C y me quedó este. Ok, ven acá, vamos a quedarnos con este panita. ¿Ok? Y básicamente sería aquí límite de todo este. ¿Ok? Déjame que voy a colocarle aquí un segundito esto y voy a reorganizar este pana para acá para colocar allí el bello y precioso límite cuando X tiende a cero. Entonces, miren que matemáticamente tú vas transformando la expresión que tienes y aquí quedaría básicamente como que puro senos y cosenos y todavía tengo argumentos distintos, no hemos trabajado nada. Mira que nos quedó seno a la 3 de 2X, aquí coseno a la 3 de 2X, aquí coseno de X, seno de 3X. Entonces tú dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy a lanzar? Ok. Hasta aquí espero que vaya quedando claro el asunto. Voy a quitar entonces la parte algebraica, dame un segundito, que voy a quitar esta parte algebraica acá para que tengamos secuencia del ejercicio. ¿Ok? Resulta que aquí es donde viene el detalle técnico. Tú puedes, sin problema, decir que el seno de 2X, si esto no tuviese esto elevado a la 3, seno de 2X, mira esto, ven acá, ven acá. Seno de 2X, el seno del ángulo doble. Entonces esto es dos veces el seno de X por el coseno de X. Insert Stick de Messi me sirve, porque si esto está elevado a la 3, es como que si todo esto estuviera elevado a la 3, quiere decir que todo esto elevado a la 3, quiere decir que yo podría sin problema transformar esto como 8 veces el seno a la 3 de X por el coseno a la 3 de X. ¿Quién me dice que no puedo hacer eso? Sí se puede hacer. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ven acá. Si tú quieres, esto, este seno de 3, seno a la 3, quise decir seno a la 3 de 2X, puedes cambiarlo por esto. Y este que está aquí también, seno a la 3 de 2X, lo puedes cambiar por esto. ¿Qué beneficio te va a traer? Mira, tú, básicamente, tienes aquí un inconveniente técnico. ¿Ok? Tienes un inconveniente técnico. ¿Quién te está estorbando? ¿Quién te molesta? ¿El seno? ¿El coseno no? El coseno de 0 es 1. Entonces, tú ves a la gente aquí enredadísima con este coseno a la 3 de 2X. ¡Ay, Dios mío! Que Dios me agarre confesado. Vean esto, porfa. Si yo te llego a decir a ti que el coseno de 2X por trigonometría es el coseno al cuadrado de X menos el seno al cuadrado de X. ¿Se han visto casos de gente extraviada en la villa del Señor de que elevan eso a la 3 y entonces colocan todo esto elevado a la 3? ¡Qué pecado! Esas personas que desarrollan este trinomio, el trinomio de una diferencia, el cubo de una diferencia. Es una locura, pero no es necesario. Mira, te digo para que tú en un parcial sepas por dónde te tienes que meter. Piensa, porfa. No seas un robot. Piensa. Esto no lo necesito hacer porque yo cuando ponga el 0 aquí coseno al cubo de 2X es coseno al cubo de 0 y coseno de 0 es 1 y al cubo me da 1. Este pana no me estorbo. Yo lo puedo mantener así hasta el final. No tengo que irlo sustituyendo. El que a mí me fastidia es el seno. Ok. Ven acá entonces. Si yo puedo cambiar el seno al cubo de 2X, seno al cubo de 2X es lo mismo que seno de 2X elevado a la 3 por notación. Si yo puedo cambiar eso por esto que está aquí, permiso que vamos a reescribirlo entonces. ¡Ping! Resulta que este límite aquí yo podría quitar esto y me quedaría 8 veces el seno ¿el seno de quién? El seno al cubo de X por coseno al cubo de X por el coseno de X. Y coseno al cubo por coseno, o sea, es coseno a la 4. Entonces arriba puedo decir que eso es un 8 ahí que está quedando y dejo un solo coseno de coseno a la 4. Entonces esto lo puedo organizar aquí y me queda aquí coseno a la 4 de esto. Ok. ¿Beneficia? Sí. Sí te beneficia porque tu propósito es que el seno te quede solamente con la X para que puedas hacer operaciones algebraicas con él. No te sirve de nada que te quede el seno de otro valor. Este seno de 3X que está aquí déjalo ahí tranquilito él no está fastidiándote en lo absoluto. Él ahorita viene y te dice mira pana ¿sabes qué? Tú puedes trabajar conmigo con un límite notable. Y tú ¡Ah sí! Sí, sí se puede. ¡Ah qué fino! Ven acá. Ahorita vamos a hablar de este seno de 3X que está aquí porque él está multiplicando a todo. Entonces eso te beneficia y lo puedes separar ahorita como si fuese una especie de límite notable. Ahorita vamos a ver cuál es la expresión que a nosotros nos conviene. Entonces tú dices bueno chamo ahora este que está aquí abajo este seno a la 3 también necesitamos transformarlo. Y mira que seno a la 3 de 2X iba a quedar 8 seno al cubo voy a escribirlo. Este panita quedaría 8 seno al cubo ¿de quién? De X por coseno al cubo de X por el coseno de X que está aquí que me quedaría por coseno de X aquí lo voy a escribir a propósito por el X al cuadrado que está al principio. Entonces miren por favor que el seno al cubo que es lo que estoy pintando de rojo es esto que está aquí que estoy pintando de rojo. Entonces yo puedo juntar y organizar y decir yo lo voy a escribir así 8X cuadrado el orden no me altera el producto entonces voy a colocar aquí 8X al cuadrado seno al cubo de X por coseno a la 4 de X eso es todo lo que me quedaría aquí abajo y eso es trigonometría con álgebra no es un límite no me le eche la culpa a los límites que los límites no te han hecho nada. ¿Ok? Entonces tú dices ah que fino ven acá entonces si es verdad lo puedo transformar quiere decir que en el denominador en el denominador vamos a echar esto un poquito para la izquierda ¿Ok? Mira voy a echar esto un poquito para acá ¿Por qué? Porque aquí me quedaría 8 ¿Ok? Aquí me quedaría un 8X al cuadrado seno al cubo de X por coseno a la 4 de X intenté hacerlo lo más paso a paso posible para que sepas por qué estoy escribiendo esto ¿Vale? Entonces mira que para nosotros matemáticamente ese proceso ya se va viendo como más familiar ¿Por qué más familiar? ¿Por qué le digo así? Loco porque yo tengo términos en el denominador que si quiero puedo sacar factor común o sea este pana que está aquí mira ay yo tengo aquí seno de X y aquí ahora tengo seno al cubo de X como tiene el mismo argumento como este tiene el mismo argumento que este si lo puedo factorizar si puedo sacar factor común seno de X al menos y me quedaría el coseno tranquilo sin nada que lo estorbe ah pero entonces ven acá vamos a hacer esto en otro paso ¿Ok? vamos a hacer esto en otro paso atención por favor que para nosotros lo que nos quedaría básicamente es el límite vean vean como va el orden es necesario el orden que bonito que un profesor te evalúe bien hay que ser ordenado organizado en el proceso chamo eso no es de la noche a la mañana eso hay que trabajarlo hay gente que tiene pizarras digitales y escribe feo con pizarras digitales eso ya es problema del individuo tú necesitas empezar a escribir ordenado en un examen aprovecha que tienes tu lápiz y tus cositas para que el profesor entienda que estás haciendo en cada proceso tú no estás dibujando garabatos dame el favor tú eres un universitario un estudiante un profesional ya está escribiendo feo si saco seno de X factor común mira que el seno a la 3 me quedaría ahora seno al cuadrado ¿Ok? listo y este pana que está aquí pues si yo le quito un seno de X pues me quedaría solito solito coseno al cubo ¿Ok? coseno al cubo y ya entonces esto todo como le estoy sacando un factor común seno cuadrado en seno de X mira al colocar yo aquí seno de X ahí sí está factorizado puedo doblarme este pana que está aquí arriba que cool puedo doblarlo si me lo puedo doblar apagan las luces ya puedo quitar uno al menos el seno es el que te estorba por eso es que es importante trabajarlo trabajarlo a él ahora ven acá aquí abajo ya no tiene esto que está aquí ya no tiene una indeterminación ¿Ok? ¿Por qué? porque si yo en este todo esto si yo evalúo el cero aquí si cero cero ocho por cero cero seno de cero es cero sí 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 todo esto es cero pero cero menos este da menos uno o sea esto cuando yo coloco el cero coseno al cubo de dos por cero es cero coseno al cubo es cero sería coseno al cero que es uno el cubo da uno y cero todo esto que está aquí abajo cero menos uno todo ese corchete da menos uno tú te estás dando cuenta que ese factor común fue vital ahí te percatas para dónde vas tú no seas un robot gracias ahí te das cuenta y tú dices brutal porque ya con este pana ya no me estorbe y ya tengo un seno que me está fastidiando entonces puedo separar esto en varios límites puedo trabajar en límites notables y este pana al final es menos uno o sea ¿cuál es el rollo? ya ese es el golazo y mira todo lo que hicimos algebraicamente para poder llegar allí y quise hacerlo paso a paso como Luis Fonsi despacito sin ritmo pero con clase y con estilo para que entiendas qué es lo que está sucediendo entonces ven acá todo esto todo esto tú puedes agarrarle al profesor y decirle lo siguiente bueno este pana que está aquí ya no me ya no lo requiero este pana que está aquí ya no está elevado a la 3 ¿ok? ahora estaría elevado a la 2 y tú puedes empezar a trabajar esto por límites que puedes ir separando ¿ok? puedes separar esto ¿por qué? pana porque tú puedes decir que esto es el límite de 1 sobre si quieres de 1 sobre el seno de 3x el 8 lo puedes sacar del límite también algebra el 8 propiedad del límite este 8 por ser constante multiplicando el 8 así que ay permiso lo saco de ahí no pasa nada mira que quise hacer esto a propósito para que vieras que voy a separarlo en producto de en producto de fracciones lo voy a colocar entonces el de arriba este seno al cuadrado de todo esto ¿ok? y este que está aquí no sabes que voy a colocar este mejor de este lado a propósito para que veas algo y este pana que está aquí en un límite aparte 1 sobre eso ¿ok? mira pan pan voy a quitarlo aquí me va a quedar aquí así pling por y coloco aquí 1 sobre esto ¿quién me dijo que no? ¿cuál es el problema? el límite si yo separo este límite de aquí límite cuando x tiende a 0 de esto es menos 1 ¿sabes? ¿cuál es el problema? ya lo tengo entonces puedo ir separando límites en el asunto que bonito ¿no? que lindo lo lindo entonces ven acá para que veas algo que voy a escribirte porque quiero que esto se entienda al máximo ¿ok? para que tú veas que todo tiene una razón de ser todo tiene un trasfondo algo elegante y tú dices lo siguiente ¿ok? ven acá y tú dices a ver pan 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 observa por favor voy a sacar esto de aquí y ah no que bonito que bello que elegancia mira lo que es el arte el arte puro límite cuando x tiende a 0 de todo esto if I want por límite si me provoca límite cuando x tiende a 0 de todo esto si me provoca puedo separarlo pero ahorita te voy a decir que no te conviene en el fondo separarlo con este que está aquí ya te voy a decir por qué pero esto lo puedes hacer pero en el camino te vas dando cuenta de qué cosas te benefician y qué cosas no chamo se basa en la toma de decisiones que tú tienes ¿ok? todo esto se basa en la toma de decisiones que tú vas teniendo entonces mira este límite que está aquí con permiso dijo monchito como dirían por ahí esta cosa es igual a quién a menos 1 carita feliz quiere decir que todo esto esto es menos 1 ¿por qué? evalúalo para que tú veas evalúalo arriba es 1 abajo 0 al cuadrado 0 seno de 0 es 0 0 por esta cosa es 0 pero menos esto ay qué bonito 0 aquí coseno al cubo de 0 es 1 por el negativo menos 1 y 1 entre menos 1 menos 1 bello olvídalo ahora vente para acá ese menos 1 este menos 1 como es el resultado es un factor por propiedad de límite se lo voy a poner al menos al 8 que está afuera y me va a quedar menos 8 entonces vean por favor esto estoy haciendo pasos extras para entender el tema más a fondo yo no quiero que tú seas un robot siempre te lo he dicho yo quiero que tú pienses yo quiero que tú razones el por qué de las cosas el de dónde sale algo por qué se puede hacer así por qué no entonces miren cómo de aquí tú dices ok yo puedo colocar esto aquí afuera como si fuese un menos 8 ¿cuál es el problema? ajá y ahora qué hago con esta cosa bueno el coseno el coseno a la 4 de x eso ni me va ni me viene bien pueda coseno a la 4 de x ni me va ni me viene ¿qué voy a hacer con él? ¿nada? ok entonces en este caso tú dices bueno permiso este coseno a la 4 de x yo puedo agarrar y decir pana ven acá un segundito esto es límite cuando x tiende a 0 de coseno a la 4 de x si quiero y si yo pongo ahí un 0 coseno de 0 es 1 1 a la 4 es 1 o sea ese límite para nosotros es como que si no estuviera no estuviera ¿me explico? no lo necesito entonces si esto es 1 ven acá ok este pana es 1 ¿qué me quedó? límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el seno de 3x y aquí tengo este panita que está aquí que es seno cuadrado de x ok ¿tú te diste cuenta de todo lo que teníamos hace rato? ven acá yo quiero que tú veas todo esto ¿tú te diste cuenta de todo lo que teníamos hace rato? que de aquí lo llevamos para acá de aquí lo escribimos acá de aquí lo bajamos álgebra álgebra trigonometría hermosa álgebra y trigonometría hermosa mira arte que cosa tan espectacular y que tú vayas en orden y organizando ojo esta no es la única forma de hacer las cosas existen diferentes caminos diferentes métodos diferentes maneras de llegar al resultado y tú ves cuántos pasos quieres hacer y cuántos pasos quieres implementar esa es tu decisión entonces cuando llegamos acá mira este límite fue menos 1 empezamos a reescribir a organizar pues el límite con el coseno que está multiplicando lo puedo sacar de allí ahora me queda esto bueno aquí tengo varios caminos porque los caminos de la vida aquí en serio tenemos varios caminos mira esto me da 1 entre 0 esto es infinito y esto me da 0 esto es infinito por 0 eso es indeterminado vamos a unirlo otra vez para que veas algo porque por propiedad del límite si a ti te da la gana tú puedes volver a expresarlo así mira vamos a unir a esto ok ¿cómo quedaría unido si yo voy a multiplicar 1 sobre el seno de 3x por seno cuadrado? pues es como que si yo colocara allí el seno cuadrado un momentico mira que el seno está arriba del cuadrado y abajo no ok pero ¿por qué lo uní? porque quiero que te percates de esto imagínate que ahora el ejercicio en un parcial fuese esto mira que esto es otro ejercicio o sea estamos haciendo varios ejercicios en uno solo varios límites en uno solo mira ahora tienes esta belleza que está aquí ¿cuál es el problema? ¿será que esto yo podría decir que eso es menos 8 por el límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? esto ya de aquí en adelante la gente tiene que saber cómo se resuelve esto esto es seno de x por seno de x y abajo tengo seno de 3x entonces yo podría mira, mira, mira yo podría pensar esto como tres expresiones mira si yo divido a este pana aquí abajo mira, mira voy a agregárselo en rojito si yo divido a este pana aquí abajo entre 3x voy a poder construir ahí un límite notable pero yo dividí el denominador entre 3x tengo que dividir el numerador entre 3x uuuu que cool ok arriba arriba no puede ser que cosa tan espectacular yo puedo agarrar el 3x mira, el 3x es el numerador y como es una multiplicación ponérselo a uno solo ok ponérselo a uno solo y de aquí decir como que estoy multiplicando eso por el 3x y mira que me queda este seno de x solo multiplicando ese seno de x que es aquí ok pero yo necesito que aquí me quede este 3 ah no pero es que yo el 3 se lo puedo quitar ¿por qué? porque seno de x entre x ah claro entonces yo puedo agarrar este 3 de aquí quitarlo y decir que eso es como un tercio ¿sí o no? ¿me explico? mira como organizas las cosas algebraicamente bajo tu conveniencia ¿no te parece que es una cosa elegante? arte puro y tú dices bueno esto es un tercio esto es un tercio que multiplica mira voy a ponerlo así más bonito todavía un tercio que multiplica al seno de x sobre x por seno de x sobre esta otra cosa bueno el un tercio ven acá el un tercio que está multiplicando todo esto sale y me quedaría menos ocho tercios y yo puedo separar a los profes por favor en un parcial les agradezco que le cumplan sus caprichos si usted lo si usted a mí me lo pone ahí una vez este me da cero este me da uno este me da uno y con este me da cero y entonces el resultado de este límite si hace rato te diste cuenta que es cero brutal ¿ok? pero a los profes hazle las cosas con calma con amor con dedicación imagínate que le estás escribiendo una carta de amor a tu profe en serio ¿por qué? porque a ellos les gustan que tú le coloques las cosas bien bien organizaditas mira esto yo puedo decir que esto es menos ocho tercios del límite cuando x tiende a cero ¿de quién? de seno de x entre x mira que voy a separar esto en tres límites mira como lo voy a escribir atención por favor voy a separar voy a quitar este límite de aquí eso es ocho tercios que multiplica a quién observa please yo puedo separar eso por propiedades de límites en tres límites quiere decir límite cuando mira límite cuando x tiende a cero de este límite cuando x tiende a cero de este y límite cuando x tiende a cero del de abajo que hermoso que bonito ¿por qué? porque este límite notable esto vale uno este de abajo el límite notable vale uno también porque es el argumento el seno es igual al factor que está dividiendo y me queda esta belleza no tú me estás echando broma no yo no te estoy echando broma te estoy hablando en serio me queda menos ocho tercios o sea todo eso mira 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 ven acá menos ocho tercios por el límite cuando x tiende a cero del seno de x esto es cero por algo cero que bonito que bonito la matemática ahora tú me estás diciendo a mí que todo ese límite dio cero ojo yo me fui por un camino extenso con calma ok y estamos encontrando que lo que tú tienes que cerrar el ejercicio así por favor tú tienes que encontrar es este límite inicial tú tienes que cerrar el ejercicio con el límite inicial es decir que esto al final es igual a cero que si pana mira si hermoso bello elegante espectacular y yo quiero mostrarte algo ven acá un momentico yo quiero mostrarte algo yo voy a agarrar aquí mientras que mientras que voy a abrir geogebra cuando estás estudiando yo te recomiendo esto cuando tú estés estudiando chamo grafica eso en serio llámalo fdx y graficala para que tú veas porque eso es una expresión mira fdx igual a quien lo voy a escribir como una división ok atención por favor cosecante ya ahorita les voy a mostrar pantalla lo estoy escribiendo yo para mostrárselos a ustedes cosecante de 3x esto está dividido ok dividido entre x al cuadrado menos la cotangente elevado a la 3 ya van a ver cómo va a quedar esta belleza yo les voy a compartir pantalla ahorita solo que necesito leer aquí lo que estoy teniendo menos con tangente de la 3 por la tangente de x vean obviamente obviamente miren miren como lo tengo acá miren la gráfica cosecante de 3x sobre miren esa gráfica esto es lo que tú tienes que entender a ti te están pidiendo que lo grafiques no no es una función periódica esto tiene periodicidad pero que te están solicitando que tú entiendas qué es lo que está pasando mira básicamente en nuestro ejercicio observa por favor la función tiene esta gráfica mira mira esta belleza mira es esta gráfica y mira lo que pasa cuando x tiende a cero de esa función horrible si muchachos es una función horrible que vamos a hacer mira mira es espantosa te están pidiendo que lo hagas no pero yo quiero que tú entiendas por qué se está haciendo cada uno de estos detalles así es que se estudia la matemática tigre mira mira esto cuando x tiende a cero tú estás encontrando que el resultado fue cero es verdad mira cuando x tiende a cero por la izquierda miren esa belleza cuando x tiende a cero por la izquierda la función se pega a cero y cuando x tiende a cero por la derecha la función también se pega a cero por eso son los límites laterales al ser iguales el límite existe por esa razón mi gente bella para cerrar con este ejercicio y empezar a responder preguntas es que el límite cuando x tiende a cero de esta cosa no seamos unos robots y entendamos por qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo por eso tiende a cero qué golazo qué cosa tan espectacular plus detalles técnicos en el camino tú dices lo siguiente voy a ir recapitulando algunas cosas detalles técnicos en el camino mira que al final ya cuando nosotros llegamos a este punto cuando llegamos a este punto límite x tiende a cero y es seno cuadrado de x sobre el seno de 3x ahí límite notable papá tienes que pensar en límite notable aquí fue un punto clave del ejercicio por qué porque ya la variable ya la variable tiende a cero si tú eso se explicó en plataforma en la parte conceptual vean que momentico los que están en epsilon plus y los que ya han entrado aquí en la en la en comentarios fijados está la página web por favor vayan a la página se registran saben que tienen 15 días gratis en el servicio usted eso ya se explicó con detalle a mí no me venga a decir que por qué que es el límite notable miren si está el sistema ahorita de epsilon plus y aquí está el límite notable por ahí donde está el límite de trigono aquí míralo límite trigonométrico hablamos del límite notable seno de una función sobre la misma función no es seno de x sobre x oíste es seno de una expresión matemática sobre la expresión matemática o sea yo si quiero puedo llegar a tener seno de cv ¿sabes qué es cv? dividido entre cv mira si yo el c el argumento del seno está dividido entre la misma expresión que es el argumento y yo llego a tener esto dentro de un límite cuando x tiende a 0 o cuando la variable tiende a 0 de mi expresión eso sería igual a 1 si tengo esto sobre esto lo que tenga yo ahí arriba cv es cualquier vaina ¿ok? o sea yo puedo tener aquí seno de la tangente de x sobre la tangente de x o sea eso es 1 no que yo tengo es una composición de función arriba tengo seno de la raíz cuadrada de x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x menos 2 si el límite cuando la variable tiende a un valor en específico eso es 1 pero aquí te van a decir límite cuando x tiende a 2 entonces tienes que hacer primero un cambio de variable tienes que hacer primero un cambio de variable para poder responder y poder decirle al profesor que eso es 1 pero es el límite notable el que tienes que tener en consideración entonces ¿por qué se dividió entre 3x? por conveniencia porque tú el seno cuadrado que está arriba lo puedes separar en seno por seno y el de abajo que es seno de 3x of if only you si tan solo tú tuvieras aquí seno de 3x entre 3x esto cuando tú separas el límite como lo hicimos aquí abajo esto sería un límite notable eso sería 1 por eso tú se lo agregas pero tú no me puedes alterar la expresión inicial por eso tienes que agregar tanto en el numerador como en el denominador el fulano 3x para que puedas comprender que la expresión vamos a poner aquí más chiquitico quedaría esto es extra ¿por qué? porque yo estoy garantizando que esta expresión que está aquí es equivalente a esta yo no la puedo cambiar si yo divido arriba entre 3x tengo que dividir abajo entre 3x si yo multiplico arriba por 5 abajo multiplico por 5 si yo multiplico arriba por 10 abajo multiplico por 10 entonces ahí tú dices bueno el agregarle 3x a este es agregar 3x arriba y este me lo puedo traer para acá seno de x entre x ya yo sé que es un límite notable también y este 3 me estorba sácalo si está extra es una constante sácala pero como es 1 tercio por eso fue 8 menos 8 tercios entonces límites notables es la clave del éxito ¿ok? espero mis panas que este ejercicio haya quedado claro todo el trabajo algebraico que se hizo para poder llegar a esta belleza lo hice por un camino extenso para repasar muchas cosas muchos detalles que puedes hacer que no puedes hacer y que sea para ti de conveniencia mira como al final el resultado esto se puede decir que tiende a ser y tú dices ah que cool y yo les voy a mostrar algo en serio mire les voy a mostrar algo por ahí me mandaron hace 20 minutos 20 minutos no por ahí me mandaron como 20 minutos antes de empezar el live quise decir 20 minutos antes de empezar el live a mí me mandaron esta imagen yo quiero que lo vean a mí me mandaron esta imagen atención que no mira el ejercicio es este en tres patadas pum 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 pero eso no significa que esté mal no significa que el proceso mío esté malo simplemente son procesos paralelos para llegar al mismo resultado y quiero que lo analicemos juntos pero antes quiero ir saludando ahorita no sé si saciro saciro m i b hola es mi primera vez viendo uno de tus directos tienes mucha profesionalidad saludos panita muchas gracias bienvenido a la manada espero que te hayas suscrito ah no si porque si escribiste en el chat es porque te has suscrito recuerden porfa que para hacer preguntas en el chat para escribir mira no me quedó claro tal cosa tú puedes subir un momentico a tal punto para repasar esto otra vez para poder escribir en el chat tienes que haber iniciado sesión en el navegador en google en youtube y haberte suscrito al canal para que te pueda activar el chat allí de acuerdo profe una pregunta porque se divide el seno entre 3x entendí que es para conseguir el límite notable pero como sé yo que puedo hacer eso yo creo que ya lo respondí Manuel lo acabo de leer creo que me adelanté a la pregunta tuya ¿cómo sé yo que puedo hacer eso? hermano usted puede hacer lo que quiera siempre y cuando no altere la expresión original bajo tu conveniencia bajo tus necesidades bajo lo que requieres bajo tu más que necesidades bajo tu propósito este seno de 3x si yo tuviera aquí un 3x ya es un límite notable pues se lo agrego pero yo no puedo agregarse lo porque yo soy soy ampa soy malandro no puedo tengo que ok no puedo alterar la expresión original entonces se lo coloco aquí se lo coloco arriba ahora el de arriba me sirve también insert stick de Messi me sirve para uno de los otros senos que brutal golazo siga ok entonces ahí tú dices chill todo eso aplica cumple y te beneficia Alba con todo el gusto del mundo Alba espero que hayan aprovechado al máximo todo el material que hay por allí de límites espero que este ejercicio les haya gustado y haya quedado muy claro de pana es un parcial de hace unos años me pareció interesante el ejercicio porque exige álgebra exige trigonometría y lo quise hacer por el camino largo esto fue un camino largo para que lo entiendan el porqué de las cosas yo no quiero que ustedes sean unos robots yo siento que los errores típicos de los estudiantes es agarrar y buscar esto y tratar de entender esto tratar de replicarlo como que si fuese como que si fuese leer literal es como que agarrarnos a un libro mira el libro que tengo aquí es como que agarrar el libro y querer hacer y qué no pana eso no es así o sea quien te dijo a ti que eso se estudia así entonces primero que te invito yo tú llegas a ver estas cosas de verdad o sea intente interprétalo todo o sea cosecante mira cosecante también la cambiaron a uno sobre el seno de 3x la cotangente a la 3 que de hecho no es necesario por notación poner tg con cot es suficiente pero bueno coseno a la 3 de 2x seno a la 3 de 2x está bien y la tangente la cambiaron este primer paso para los dos fue igual pero de una vez allí si te das cuenta cambiaron el seno a la 3 de 2x míralo de una sin anestesia automático y se lanzaron de una vez esto es 8 ¿qué? 8 seno ¿what? ¿qué hizo esta geno? ah imagínate o sea en esta fracción ok mira eso está bien coseno a la 3 de 2x por seno de x y aquí abajo te quedaría 8 seno a la 3 por coseno a la 3 por coseno entonces este seno a la 3 con este seno que está aquí arriba por eso queda seno al cuadrado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí abajo mira por eso quedó el seno al cuadrado aquí abajo porque se simplificó seno a la 3 con seno aquí arriba seno al cuadrado aquí abajo y coseno a la 3 por coseno por eso le quedó coseno a la 4 eso está bien y lo que hicieron fue reescribir este pana con este pana y luego restaron las dos restaron la restaron la expresión x al cuadrado por todo esto mira x al cuadrado por 8 te sugiero que no pongas el 8 luego del x al cuadrado sino al principio recuerda que el orden de los factores no altera el producto entonces 8x al cuadrado seno al cuadrado eso está bien menos coseno a la 3 eso está bien aplicó doble c míralo aquí abajo igualito y ahí fue donde puso indeterminación o sea ni siquiera es el arranque ¿no? el arranque tú tienes que poner la indeterminación ¿qué quiso decir con esta indeterminación aquí? que tú no has quitado la indeterminación todavía tienes que seguir trabajando y mira que de aquí por arte de magia mira por arte de magia seno de 3x le pusieron un 3x aquí arriba este seno cuadrado lo separaron como seno por seno y el 3x que agregó lo pusieron aquí abajo también porque le conviene y le quedó todo este chorizo luego si este que está aquí es un límite notable porque tú puedes agarrar y reescribir este pan aquí abajo como 1 sobre 3x entonces separó este con este con este y de una eso igual a cero no significa que esté mal pero hay profes que tú le pones esto así con ese proceso y te lo pone malo profe es quisquilloso van a decir no hombre yo te lo pondría bueno porque tú eres un crack al darte cuenta que de aquí tú saltas para acá y de una estaba en cero brutal tú me estás demostrando que sabes pero hay profes que tú tienes que ponerle una carta de amor por eso yo aquí te puse todo el proceso con calma por si acaso porque uno no sabe obviamente la gráfica no se la tienes que hacer esto es para que tú entiendas por qué dio cero pero todo el proceso con calma con calma porque para estudiar en un examen ya con agilidad tú vas respondiendo las cosas Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas